Un jovencito identificado como Galo N de 18 años de edad perdió la vida este fin de semana tras derrapar su motocicleta en compañía de otra persona que resultó herida casi en la entrada del ejido del jabalí perteneciente a Río Verde. El trágico hecho ocurrió cuando ambos jóvenes regresaban a su hogar ubicado en el jabalí después de una fiesta. Las autoridades recibieron el reporte del percance, donde vecinos del lugar informaron que dos varones resultaron lesionados, así que en un coche particular tipo Zuru decidieron trasladarlos al Hospital General a recibir atención médica inmediata. En el transcurso del camino fueron interceptados por elementos de la Cruz Roja, quienes mientras valoraban el estado de los afectados se percataron que Galo, quien días atrás se grado del bachillerato, ya no contaba con signos vitales. Desafortunadamente es una víctima mortal más de este tipo de accidentes viales que involucran motocicletas que imperan en la región. Desde la zona media Xochitl Morales, Noticieros Canal 7.